Cuenta la leyenda que una mítica caverna guardaba el tesoro más valioso de Felford Latia. Una lluvia de monedas de oro cayó sobre los primeros piratas en descubrirla. Pero el mayor tesoro estaba por develarse. El más delicioso chocolate. Monedas pirata. Un verdadero tesoro de sabor. Si el chocolate es Felford.